De Infi Noticias Los brasileños del Chapecoense han llegado hoy a Medellín, seis meses después de la tragedia aérea que marcó al club de fútbol para siempre. Acá estamos dándoles la bienvenida que no les pudimos dar el 28 de noviembre. Estamos acá realmente muy emocionados, son muchos sentimientos encontrados. El alcalde de la ciudad colombiana los ha recibido como hermanos a pocos kilómetros del lugar donde se produjo el siniestro. Mire lo que es la vida, un partido que no se pudo jugar en su momento y después el destino vuelve y nos junta. El Chapecoense y el Atlético Nacional de Medellín se enfrentarán el próximo miércoles en la final de la Recopa con su nuevo y renovado equipo después de que murieran 71 de los 77 ocupantes en el fatídico accidente aéreo.